¿Qué es el proyecto Transmedia? Es un proyecto Transmedia, es decir que está compuesto por una serie web animada, un videojuego y una aplicación de realidad aumentada. Por eso el concepto de Transmedia, porque se transpola a diferentes plataformas y el relato está basado en mitos y leyendas populares argentinas. Está dirigido a un público infantil y bueno, lo venimos trabajando más o menos dos años y medio el proyecto. Estamos en una etapa de desarrollo buscando financiamiento para realizarlo. La realidad aumentada más que nada para poderlo explicar de la mejor manera, a mí me gusta explicarlo un poco con una metáfora de lo que es la magia. Imaginemos que de un día para el otro nuestros ojos pueden ver elementos que tenemos en nuestra imaginación. Ahora, eso pasado lo que es la tecnología, podemos ver que la realidad aumentada es eso mismo. Tenemos una cámara que es la del celular que graba lo que es la realidad y nosotros mediante la programación y los nuevos medios de comunicación podemos agregarle una capa digital y podemos generar justamente un nuevo mundo, el cual parece que están al unísono con nuestro mundo. Tienes la complejidad de que el proyecto, como decía Wally, tiene tres partes, entonces implica pensar el sonido para la realidad aumentada, también para el videojuego y también para la serie. Entonces hay que pensarlo de manera integral. Por ahí está el principal desafío. No, 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 no.